Oye, y de esa velada de ese UFC 260, ¿qué opinas de Sinomali? A mí me gusta, a mí Omali me gusta, o sea, me pareció bien que el Chito le diera un buen correctivo porque creo que Omali imbatido sería un coñazo y sería insoportable Pero a mí me gusta, me gusta los luchadores así, a mí me gusta mucho el espectáculo, el show Entonces es un tío que nunca sabes por dónde va a salir, que eso os mola mucho, esas fintas que siempre está Creo que tiene madera de campeón, tiene madera, ¿verdad? Que tiene, lo que está haciendo, el estilo También creo que es un tío que puede perder en cualquier momento, es de esos que le enganchan y le enganchan Pero me gusta, me gusta el tío, me gustó mucho el combate, hizo lo que quiso Y bueno, de hecho ya se vio que podría haber acabado rápido y quiso hacer un walk away, ¿no? Y no le salió bien Y luego la otra, lo vuelve a hacer, digo, pero qué te pasa Pero ahora, la hostia que le dio al suelo, eso fue, vamos, se escucha hasta aquí, en mi casa Es que menudas dos, la que da él y luego la que le tiene que dar enganu a mí, Oshich Es que, vamos, ojalá no recibamos nunca ninguna similar, ¿eh? Bueno, y la mitad, me gusta mucho Omali, pero es eso, creo que el Chito le enseñó un poquito que Que no es tan fácil ser imbatido y que hay un tío con experiencia ¿No? Un tío con un fajador, un currante, te puede complicar Para mí el fallo es que se sintió muy cómodo rápido, Omali Y yo creo que es un tío que tienes que presionarlo desde el minuto uno Y que no pueda encontrar su espacio Ahí es donde diría que está su punto débil de momento ¿Le ves tú con capacidad para ser un intento de campeón, un peleador de top 3, top 4? Sí, sí, totalmente, ahora quizás no, pero lo veo, lo veo, o sí, quién sabe Porque yo creo que a Taylor White le encanta, es que es lo que busca la UFC Es que es lo que busca, a MacGregor le ganan cuatro días Y necesita un showman, necesita alguien con carisma, aunque sea controvertido Y Omali es un perfil que puede llegar a hacer algo así Yo creo que por lo joven que es, lo que está demostrando, la técnica no le falta Tampoco se ha visto en combates muy, muy, muy largos de momento Pero yo creo que es un tío que es muy peligroso Si yo le veo madera de campeón, 100%, no significa que llegue Pero yo le veo que tiene potencial para llegar a ser top 3 segurísimo ¿Qué otras estrellas ves? Por ejemplo, un Jorge Masvidal, Sinomali ¿Qué otros peleadores crees que pueden llegar, quizás no a ser Conor MacGregor Pero son futuros, gente que va a llamar la atención mediática de todo el mundo? ¿Mediática? A ver, claro, Omali puede ser Has dicho otro que es un fenómeno, Jorge Masvidal, que es carisma puro Que además es un tío que también tiene una historia que es para contarla, ¿no? Como todos estos años de ser un tío que, bueno, no llamaba la atención Y de repente con lo de Askren, ¡pa! ¡Explosión! Que claro, tíos carismáticos como MacGregor hay tan pocos, es algo tan claro Como MacGregor incluso lo rechazo porque no creo que lo vayamos a ver Creo que, lo hemos hablado alguna vez, MacGregor si consigue finalizar bien su carrera Entra en el elenco de los Mike Tyson, de los Bruce Lee, de los Mohammed Ali Gente que su marca posterior va a engrandecer su leyenda O sea, incluso cuando no pelee va a ser más grande Yo no veía las peleas de Tyson, no tenía edad para verlas Y aún así, le reconozco como un icono Sí, MacGregor ha cambiado el deporte MacGregor ha hecho llegar las MMA a todo el mundo Las ha convertido en mainstream y eso es él solo Lo ha convertido él solo porque antes habían fenómenos Pero él ha sido el que, antes y después de MacGregor Te guste él como luche, te guste como persona Eso ya es independiente Pero lo que él ha hecho ha sido un deporte Que fuera de Estados Unidos Para mucha gente era, ¿y esto qué coño es? Y estos locos, que además que había muy mala fama La MMA tenía una fama de, uy, no hay reglas Cuando la gente hablaba Ah, hostia, es un deporte como cualquier otro Y de hecho ahora mismo yo creo que es el deporte de contacto número uno del mundo Aunque boxeo haya bolsas más grandes, que no entiendo Para mí MMA y la UFC en concreto Son la organización número uno de deportes de contacto que hay en el mundo Entonces, gente mediática Claro, pero Sumas Vidal también tiene una edad La putada es esa, que necesita gente joven Con mucho carisma Que hablen bien inglés Que es importante esto Porque tienes a un Pereira, por ejemplo Espectáculo Es un tío que es para portada Pero, claro, quizás hablando Es cuando pierde todo el de esto Me cuesta encontrar un tío Súper mediático, joven No sé, ¿piensas en alguien ahora? Es que, porque luego tienes a un engano Sí, que es muy guay, digamos, la hostia Pero no es un tío carismático hablando Usman Lo odio O sea, es que me cae mal, tío Lo siento, me cae mal Usman Es un puto amo Pero es que me cae mal No puedo hacer nada, ¿sabes? ¿Por qué te cae mal? Cuéntanos Lo veo forzado, tío Es como que intenta ser algo que no es Fuera del octágono Luchando no se puede decir nada Porque yo pensaba que era mucho más coñazo de lo que es Sí, en los últimos combates Lo he visto que el tío pega como quiere también O sea, el combate contra Covington fue una guerra Para mí fue uno de los mejores combates del año pasado Sin duda Sí, sí, sí Increíble Sin duda Sin duda Mira, Covington, hablando de carisma ¿Ves? A ese lo veo yo En un carisma totalmente diferente Pero es un villano que es necesario Covington es necesario Un tío odiado es así Pero Usman, no me cae bien Porque lo veo forzado Porque creo que intenta dar una imagen Como de malote Que en realidad yo creo que no la tiene Cuando habla, para mí baja el pan Porque no tiene carisma hablando Y él lo fuerza, ¿sabes? Intenta hacer esos speech Me recuerda un poco a Luke Rockhall Que también intentaba a veces hacer trash talk Porque es que no, que no, que no sale Que ser naturales Porque vais a caer mejor Y luego luchando Sí que es verdad que Ha mejorado Pero también ha tenido combates Que era para dormirse eso